hola buenas tardes amigos bienvenidos a una receta más el día de hoy va a ser una receta veraniega vean para este calor para que no estemos en la estufa todo el día voy a hacer un sandwich de pastrami y vean voy a usar dos libras de pastrami por supuesto el pan una cebolla rodajeada aguacate queso rallado mozzarella realish salsa dulce mayonesa y por último vamos a utilizar la mostaza y vean yo ya tengo mi sartén calientito por allá y nos vamos a ir a freír nuestro pastrami ya lo tengo listo le puse solamente un poquitito de aceite no le puse mucho así que como ven esto es bien fácil y vean rápido para estos calores que estamos teniendo amigos no queremos estar tanto tiempo en la cocina así que esto es bien fácil y bien económico además esto sale bien delicioso amigos vean que rico vamos a dejarlo unos 3 minutos para cocedores no lo queremos tan dorado porque se nos puede quemar entonces solamente unos 3 minutos vamos a estarlo moviendo para ir por acá constantemente a fuego medio vean ahora si ya está listo ya pasaron 2 minutos y vamos a ponerlo por acá en nuestro plato vean que rico se mira y lo fácil que se hace vamos a seguir poniéndolo todo hasta que terminemos de ponerlo por completo bueno ya que lo pusimos todo ahora vamos a seguir vamos a continuar poniéndola se voy a freír bueno antes de poner la cebolla yo le puse un pedacito de mantequilla nada más y como ven lo vamos a freír la cebolla en el mismo sartén para que tenga el mismo sabor del pastrami vamos a freírla un poquito nada más solamente que se ponga un poquito clara al igual que el pastrami no lo vamos a hacer mucho tiempo solo unos 3 minutos nada más vean ya casi está ya casi está lista la cebolla ya casi está lista la cebolla vean que como huele el pastrami y más que puse la cebolla aquí en el mismo sartén pues va a estar bien deliciosa la verdad ya no lo tenemos que comprar en los restaurantes amigos lo podemos hacer en casa bueno la cebolla también ya está y la vamos a poner en un plato bueno ahora si lo ponemos acá en otro plato vean que rico y si amigos en lo que yo termino de poner mi cebolla yo quería invitarlos a que se suscriban a mi canal que compartan mis videos que me comenten díganme cual receta de todas las que he hecho o de todas las recetas que ustedes han visto les ha gustado más comentenme bueno ya que reservamos la carne y la cebolla vamos a continuar haciendo nuestra salsa vamos a poner por acá la mayonesa la mostaza la mostaza el ketchup y el baleche porque esta es la salsa que le vamos a poner a nuestro sándwich así vamos a mezclarlo perfectamente bien bueno ahora si vean vamos a poner un poquito más de mantequilla acá porque vamos a tostar nuestros panes vamos a ponerlo por acá vamos a ponerlo por acá solo lo vamos a dejar dos minutos de lado a lado y ahora si vean vamos a darle vuelta a nuestro pan porque ya esta listo de un lado y lo vamos a dejar dos minutos también del otro lado y ahora si ya están doraditos de lado a lado y vamos a ponerle nuestra salsa que ya teníamos lista vamos a regársela completamente para que el hogar observa todo el pan ahora si continuamos poniéndole el pastrami ya que le pusimos la salsa bueno ahora si vamos a ponerle el queso por encima como vieron es un sándwich bien rapidito un almuerzo fácil bien rico y sale barato y sale barato ahora si le vamos a poner toda la cebollita por acá vean que deliciosa se mira bueno ahora vamos a ponerle el otro pan bueno ahora si ya esta listo para servir nuestro delicioso sándwich vean que delicioso se mira y ahora si amigos vean como el resultado final de mi sándwich ojalá que les haya gustado vean amigos que hayan llegado al final y les invito a que se suscriban a mi canal que compartan cada uno de mis videos que me comenten que les pareció la receta del día de hoy y así dejamos esta receta por acá amigos y nos vemos a la próxima Adiós Adiós